¡Hey amantes de la velocidad! Soy Kazaki, su narradora favorita de Speed Drifter. El día de hoy, como pueden apreciar, hablaremos de uno de los autos clase A favoritos de la comunidad, el poderoso Supernova. Y quiero enviar un saludo muy especial a Newks, del Team Rockrunner, por prestarnos su cuenta para hacer este video. Así que por supuesto, si quieres saber todo sobre este auto, no te pierdas este video. ¡Comencemos! El Supernova fue un auto que llegó a las pistas de Speed Drifter el año pasado y era adquirible a través de una caja exclusiva de este auto, aunque el rate de aparición era realmente bajo. Y ahora recientemente Garena decidió colocarlo como recompensa variable en las cajas de Estela Dorada junto con el cotizado Rayo Negro. Y por cierto, si aún no han visto nuestra reseña de este auto, les dejaré en la descripción de este video el link para que al finalizar vayan y lo vean. ¿Qué pensaste con la publicidad, eh? ¿Estás como cero? Pues claro, porque todos nuestros amigos merecen estar al día con nuestro contenido. Así que continuando, como se puede apreciar, es un auto realmente hermoso y haciendo honor a su nombre, tiene una potencia increíble, con una velocidad promedio de 315 kilómetros y una habilidad que nos permite cargar el tanque de nitro en un 22% por cada cuatro nitros que utilicemos. El Supernova es, sin duda, uno de los autos más poderosos de su categoría. Además, su maniobrabilidad es realmente genial, por lo cual estamos ante un auto que combina potencia y control. En las pruebas que realizamos, pudimos alcanzar 307 kilómetros con el CWW y 385 kilómetros con el WCW. Pero nuestro amigo Nux nos ha comentado que ha logrado alcanzar la sorprendente velocidad de 318 kilómetros con este auto. Sin duda, una muy buena velocidad. Ahora, hablando de sus estadísticas, podemos apreciar que es un vehículo con predominio a derrape y carga de nitro, con un buen nivel de colisión y un estándar aceptable en lo que a giro, aceleración y propulsión se refieren. Y entrando en el área de moldeado, les aclaro que, como es costumbre, se requieren unos 80.000 puntos de tecnología para poder moldearlo. Y si quieren saber todos los trucos que hay para obtener grandes cantidades de puntos de tecnología, dejaremos en la descripción un tutorial de cómo obtenerlos. No se lo pierdan. Mmm, con que haciendo publicidad, ¿no? No, quemé. Se tenía que decir y se dijo. Ok, ok, pollo. Bueno, amigos, ya para finalizar, queremos enviar un saludo muy especial a todos los chicos del Team Rap Runner, que siempre están al pendiente del canal y nos apoyan con sus poderosos likes. También queremos invitarles a estar atentos a la página de Facebook de 0ZGamerTV y al grupo de Speed Drifter recargado, porque próximamente estaremos informando sobre la segunda edición de Batalla de Titanes, el mayor torneo entre clubs que se ha realizado. Y ahora sí, si no te has suscrito a este canal, no olvides hacerlo. De igual manera, puedes ir a mi fanpage de Facebook y a mi canal de YouTube, en el cual aún no tengo ningún video. Pero sería divertido llegar a unos 500 suscriptores y... Si llegamos a esta meta, me gustaría hacer un primer video en el cual ustedes y yo podamos conocernos un poco más. Dejaré los enlaces en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!